Ayer, mediante un Twitter, yo pedía a los hermanos mexicanos miren más hacia el sur y todos unidos, organizados cruceamos nuestra esperanza con nuestra identidad latinoamericana, caribeños somos una gran familia imagínense quiénes estaban con Alianza del Pacífico ahora se sienten abandonados por un nuevo presidente de Estados Unidos no tienen programa no tienen líder, no tienen rumbo ni tienen principios ha fracasado, ha fracasado el modelo neoliberal por tanto ha fracasado el capitalismo